Música Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talisman Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja prueba nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven, mi calma está ansiedad Vuelve y sálvame Sálvame que muero En esta soledad Que roba el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talisman Mi pequeño talisman Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Sabe todo de los dos Y deja prueba nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven, mi calma está ansiedad Vuelve, sálvame que muero En esta soledad que roba El valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven, mi calma está ansiedad Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, sálvame que muero En esta soledad que roba El valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo